Buenas tardes y bienvenidos a todos a nuestro webinar. Soy la doctora María Yuli Martínez Lozano y seré su moderadora en la tarde de hoy. Como parte de nuestra serie de webinars sobre el nuevo centro de microdatos en Puerto Rico, hoy estaremos presentando qué deben incluir en su propuesta de investigación. Actualmente, todos los participantes están en modo de escucha. Para su comodidad, el seminario web de hoy está siendo grabado y será publicado. Si tiene alguna objeción, puede desconectarse en este momento. Para mí es un placer tenerles a todos presentes en esta tarde y poder compartir los esfuerzos que se están realizando en Puerto Rico para brindar una mayor accesibilidad a datos confiables. Trabajo para el directorado económico de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Nuestra oficina está ubicada en Guaynabo, donde será la casa del Centro de Datas de Investigación Federal en Puerto Rico, FSRDC, por sus siglas en inglés. En este webinar en la tarde de hoy, se profundizará sobre la creación de propuestas y los elementos necesarios que se deben incluir para someter propuestas al FSRDC. Además, estarán presentando ejemplos de propuestas que han sido aprobadas. Siéntase libre de enviar preguntas utilizando el panel de Q&A de WebEx. Intentaremos leer algunas de las preguntas al presentador para que responda durante la presentación. Al final, también tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Por favor, seleccione todos los panelistas en el cuadro despegable cuando envíe su pregunta o no veremos la misma. Si prefiere hacer su pregunta verbalmente, al final abriremos los micrófonos durante el periodo de preguntas y respuestas. Como siempre, le pedimos que no envíe ninguna información personal identificable, información identificable de negocios o cualquier otra información sensible o personal a través del panel de chat o de Q&A de WebEx. Gracias y esperamos que disfrute el seminario web de hoy. Hoy me acompaña el señor Carlos Becerra, quien estará presentando durante la tarde de hoy. El señor Becerra es el administrador del Centro de Datos de Investigación Estadística Federal del Noroeste, en la Universidad de Washington. Carlos tiene una maestría en Desarrollo Comunitario de UC Davis, donde también realizó su doctorado en Geografía. Su investigación se centra en la intersección entre inmigración, desigualdad económica y racialización en los Estados Unidos. Tiene experiencia en el uso de datos decenales del Censo y el American Community Service. A Carlos le apasiona la difusión del conocimiento y comparte la creencia central del Censo de que la forma de decisiones basadas en datos es un componente clave para que se produzca un cambio social positivo. Como administrador de los RDC, Carlos presta especial atención a las estrategias de divulgación para atraer investigadores de grupos subrepresentados dentro y fuera del mundo académico para que disfrutan de los beneficios de acceder a la gran cantidad de datos disponibles en los RDC. Adelante, Carlos. Gracias, Mari y Yoli. Sí, vamos a compartir. Ok. Ya, solo para confirmar que se ve en este momento mi presentación. Sí, podemos verla. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, Mari y Yoli. Sí, como dijo Mari y Yoli, mi nombre es Carlos Becerra. Y yo estoy desde Seattle. Los saludo, les doy las buenas tardes. Acá todavía son los buenos días. Gracias por venir a mi presentación y espero que esta presentación sirva para ayudarles a crear una propuesta de investigación exitosa a los que quieran acceder a los datos del FSRDC. Sí, bueno, empecemos. Como dijo Mari y Yoli también, me gustaría que si tienen alguna pregunta, si esa pregunta tiene que ver con lo que estoy hablando en este momento, siéntanse libres de mandarlo en el Q&A y pueden interrumpirme para que yo dé la respuesta y que tenga sentido la presentación. Y si es algo más general, si es algo específico de una propuesta que ustedes tienen en mente, entonces sí les pido el favor que esperen al final y vamos a tener una sección de preguntas y respuestas para cerrar la sesión. Bueno, entonces empecemos. La agenda de hoy es primero para las personas que no estuvieron en nuestro webinar informativo anterior. Vamos a hablar de la visión general de los FSRDC, muy reducido, qué es un FSRDC y cuál es su papel en la investigación. Después ya vamos a adentrarnos más en lo específico de la propuesta, qué elementos componen una propuesta de investigación, cuáles son los pasos para solicitar acceso de los FSRDC y después vamos a ver una propuesta ejemplar aprobada, lo que llaman el Gold Standard. Y finalizamos con las preguntas y alguna información extra que sea necesaria. Bueno, empecemos. ¿Qué es un centro de investigación FSRDC? Entonces es una asociación entre las oficinas del Censo de los Estados Unidos y otras agencias federales y de estadística e instituciones de investigación. Estos construyen unos laboratorios de computación seguros donde los investigadores calificados realizan análisis estadístico aprobado sobre los datos de acceso restringido. Estos datos pueden ser recopilados por varias agencias gubernamentales como la oficina del Censo, el CHS, que es de los datos estadísticos de salud, el BEA, que es el Bureau de Análisis Económico, el SSA, el BLS, el NSF, todas las diferentes agencias que manejan datos restringidos. Y todo esto es administrado por la oficina del Censo. Tenemos en este momento 31 sedes y muy pronto Puerto Rico a través de toda la geografía de los Estados Unidos. Como ven, yo soy el puntico más extremo en noroeste y Puerto Rico va a ser el puntico más separado. Entonces, aunque nos separe de toda esta geografía, trabajamos en equipo para proporcionarle a los investigadores el mejor acceso posible a estos datos restringidos. ¿Por qué se requiere que el acceso se restrinja a estos microdatos? Dado el título 13 del Censo y el título 26 del IRS, del CIPCEA y del USC, estos protegen la confidencialidad de los encuestados y de las empresas e industrias que participen en las bases de datos del Censo y de las otras entidades. Esto es para que las personas encuestadas no puedan ser identificadas y solo los empleados y los contratistas del Censo pueden tener acceso a estos microdatos. Cuando un investigador manda una de estas propuestas y se le da el acceso, se convierte en un contratista del Censo. No pagado, pero es parte del Censo, de la oficina del Censo. Hay un uso limitado que solo puede ser con fines estadísticos. Hablaremos más de esto en las siguientes diapositivas. Y el acceso debe beneficiar a los programas de la oficina del Censo. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, sobre todo, yo sé que la mayoría de ustedes tienen experiencia académica. Entonces, es como empezamos a notar una diferencia entre qué es una propuesta para financiación académica, para un grant o algo así, comparado con una propuesta de acceso a los datos restringidos del FSRDC. Bueno, hablemos de qué elementos componen una propuesta de investigación. Este más o menos es el orden en el que irá la propuesta, pero no es el orden en el que yo recomiendo que piensen en ir armando su propuesta. Ya hablaremos de eso desde la siguiente diapositiva. Primero, el proyecto tiene que tener información general, como el título, los miembros, todas esas cosas. Va a tener un resumen o un abstract. Se van a discutir los beneficios del Censo, que es uno de los enfoques principales. ¿Qué beneficios se le pueden otorgar con su investigación al Censo? ¿Qué preguntas de investigación usted quiere evaluar? ¿Cuál va a ser el enfoque específico de su proyecto? ¿Qué metodología va a utilizar para responder estas preguntas? ¿Y qué datos va a utilizar? Esos pueden venir de la lista del SAP o el RDG, que es Research Data Gov, donde están todos los datos disponibles en los FSRDCs. Se tiene que mostrar que usted tiene la necesidad de acceder a esos datos. Tienen que incluir también los datos que van a ser provistos por el investigador. A veces los investigadores tienen acceso a unos datos especiales que quieren utilizar en combinación con los del Censo o los de las otras entidades. ¿Y qué estrategias de vinculación o linking tienen con esas bases de datos? Las provistas por el investigador y las del Censo u otras agencias. También se tiene que discutir el tipo de resultados esperados, la cronología o el timeline de cómo piensa llevar a cabo toda su investigación en los años que sean requeridos. Y al final, unas referencias de todos los conceptos que se hablaron durante la propuesta. Entonces, empecemos con esos pasos para solicitar acceso a los FSRDC. El primero es el desarrollo preliminar de la propuesta. Eso es el primer paso más importante, contactar al administrador del FSRDC. Como dije, yo soy el de Seattle, estoy ayudando con Puerto Rico hasta que Puerto Rico tenga su propio administrador. Y hay administradores en todo Estados Unidos con diferentes experticias. Entonces, lo que hacemos nosotros es cuando tenemos una propuesta de la que un tema que no estamos tan familiarizados, la compartimos con nuestros compañeros y entre todos podemos evaluarla y ayudarnos. Entonces, es un trabajo muy en equipo. Entonces, se contacta al administrador, se discute la viabilidad del proyecto y su relevancia. Entonces, de nuevo, no puede ser un proyecto que tenga riesgos de divulgación para los encuestados. No puede ser un proyecto que se enfoque en algo que no tenga los datos, el censo. Hay algunas bases de datos que desafortunadamente todavía no son disponibles. Entonces, tiene que ser un proyecto que solo tenga fines estadísticos, no fines regulatorios o comerciales. Entonces, no puede ser para darle ninguna ventaja comercial sobre alguna otra compañía o para evaluar ciertas regulaciones que puso el Estado, el gobierno. De esas cosas son los tipos de cosas de las que hablará con el administrador. Una vez se establece que es un proyecto viable, se prepara un resumen de dos o tres páginas, muy corto, simplemente un boceto de las ideas principales de la propuesta, qué metodología planea utilizarse, qué datos se quiere utilizar, algo muy general de solo dos o tres páginas para que con el administrador se puedan ir creando una mejor idea de cómo va a ser la propuesta final. Una vez ya se tiene esta idea, se empieza una preparación iterativa de la propuesta, que es el segundo paso. Y lo que significa esto es que este es un proceso en el que se envía un boceto de la propuesta, el administrador lo recibe, hace sus comentarios, hace sus ediciones, la devuelve al grupo de investigación, ellos corrigen algunas cosas y así va y viene y va y viene hasta que se tiene una propuesta ya lista para mandar a los evaluadores del censo. Una vez esta propuesta está refinada, también es importante obtener las aprobaciones necesarias de los directores ejecutivos de los FSRDC. Sí, cada FSRDC, cada laboratorio, tiene un administrador y un director ejecutivo. El administrador es el representante del censo y el director ejecutivo es el representante de la institución que alberga el laboratorio. Por ejemplo, yo estoy en la Universidad de Washington, el director ejecutivo es un empleado de la Universidad de Washington, que es un investigador también, que tiene sus propios proyectos, pero que brinda servicios al laboratorio del censo. La mayoría de estos servicios son, tienen que ver con la parte financiera, de cómo se mantiene económicamente los FSRDC. Entonces, hay que identificar fuentes de financiamiento para las tarifas de acceso e investigación. Se cobra un acceso, pero casi todos los RDCs tienen unos tratos, unas alianzas con las instituciones que los albergan para que la institución cubra el acceso de los investigadores y sea gratis para los investigadores. Pero si el grupo de investigación tiene acceso a financiamiento, financiamiento, sería importante hablarlo con el director ejecutivo para que se puedan cubrir algunas de esas tarifas. Ok, tercer paso es la selección de los datos. Para mí, esto es uno de los más importantes, porque ahí es cuando se determina si el proyecto sí es viable en cuestión de los datos necesarios para los objetivos de los investigadores. Entonces, se escogen los datos requeridos en el catálogo de Research Data Gov, que también es el mismo, es la misma, el SAP, que es el proceso que utilizamos para mandar la propuesta. Y vamos a hablar de este con mucho más detalle y con un ejemplo en vivo en el próximo webinar, en septiembre. Entonces, por favor, estén atentos a esa invitación. Y se asegura de escoger los subcomponentes de todas estas bases de datos. ¿Qué significa esto? Hay bases de datos que son bastante grandes, tienen varios componentes de otras bases de datos más pequeñas, y todas se necesitan para que en conjunto creen los datos que necesita el investigador. De nuevo, de estos, se puede hablar con el administrador. Todo esto solo es información para que tengan en cuenta. Es muy importante, eso sí es muy importante que se haga hasta antes de contactar al administrador, es familiarizarse con la versión pública de los datos. Como lo dije antes, la mayoría de ustedes tienen ya una experiencia académica, son expertos en su área, entonces habrán utilizado muchos datos en versiones públicas, y la idea es que hayan maximizado la capacidad que tienen para utilizar estos datos públicos para demostrar que ahora necesitan los datos restringidos. Entonces, entre más familiar estén con la versión pública de los datos que quieran requerir en el FSRDC, mejor, más fuerte, es la propuesta. Después, determinamos los años de los datos, la geografía que quiera incluirse, y cualquier otra unidad que sea requerida para el estudio. También, como mencioné antes, están los datos provistos por el usuario. Entonces, por ejemplo, si un profesor o un investigador tiene acceso a una base de datos específica de Puerto Rico, la cual fue obtenida por organizaciones en Puerto Rico no afiliadas con el Censo de los Estados Unidos, y quiere utilizar esas bases de datos en su estudio, ahí se listarían y se hablaría de cómo podrían unirse, cómo podrían vincularse esos datos con los del Censo. También ahí se pueden listar los programas de análisis requeridos, como SAS, Python, R, Stata, etc. El cuarto paso es hablar sobre las preguntas de investigación y justificación. Entonces, ya cuando se tiene una idea de los datos, ya se tiene una idea de la viabilidad, de qué se puede hacer, entonces se empieza a especificar ya más las preguntas específicas de investigación y la justificación de por qué se necesitan los datos restringidos. Entonces, se describe acá el enfoque de la investigación, se determina la necesidad de estos datos restringidos y se habla de los conceptos principales de la investigación que informan los métodos estadísticos. Entonces, se empieza a hablar ya de las experticias de cada persona en su campo, de cuáles son los antecedentes de investigaciones anteriores, ya para ir preparando ese marco conceptual que guiará todo el resto de la investigación. También se habla de la población de estudio, es el quinto paso, y este es el universo de la muestra y cómo se relaciona a las preguntas de investigación, por qué necesitamos a esta población, a esta muestra, y una descripción de esa muestra, cuántas personas son, cuántas entidades son, cuántas empresas son, qué tipo de cobertura tiene esa población, y así también vamos redefiniendo la viabilidad, y se puede hablar de eso después de cómo esto afecta algún riesgo de divulgación de la información privada. El sexto paso es uno de los más extensos, es el que menciona toda la metodología, y son las ecuaciones estadísticas y modelos que serán utilizados en el estudio, qué variables requeridas y cómo serán medidas, cómo son, si son variables construidas por los investigadores, de dónde viene la información, qué métodos para lograr los beneficios propuestos van a ser utilizados. Como dije de nuevo, es muy importante que se tenga en cuenta los beneficios propuestos al censo. Es muy importante, esa es una de las diferencias más grandes que hay con una aplicación, una propuesta de estas para una revista indexada académica o para un grant o para una financiación de un proyecto, es que en esta se deben incluir, y del enfoque especial específico tiene que ser cómo podemos beneficiar con nuestro estudio al censo. Entonces, la parte de la metodología tiene que incluir específicamente los métodos que se van a utilizar para obtener estos beneficios. Entonces, toda base de datos y todos sus propósitos deben ser incluidos. Si usted listó una base de datos en la sección de los datos, debe estar incluida en la metodología de cómo va a ser utilizada esta base de datos, cómo va a ser vinculada con otras bases de datos y qué tipo de resultados se quiere obtener con esas bases de datos. Y eso nos lleva después a una definición de la cronología, que es el séptimo paso. Es lo que llaman un timetable, es una tabla con columnas por año y filas con cada propósito. Y el cuyo formato está ya disponible en la aplicación por el SAP, en la aplicación que se utiliza para mandar la propuesta. Y hay que ser tan detallado como sea posible. La mayoría de los proyectos son de tres a cinco años. Yo diría que la mayoría, sobre todo de los proyectos demográficos, utilizan los cinco años. Y se tiene que hablar durante esos cinco años, cada una de las tareas que se quieren lograr, cada uno de los objetivos, tiene que tener una fila. Tiene que ser lo más detallado posible. Y ya les mostraré un ejemplo cuando hablemos de el estándar dorado de las propuestas. Octavo, el financiamiento. Como lo dije anteriormente, es importante determinar si el proyecto tiene financiamiento para pagar las tarifas de acceso. Bueno, y de vuelta, el financiamiento no es solo para las tarifas de acceso, sino también para mantener el grupo de investigación activo durante los cinco años. Si se necesita contratar analistas, si se necesita contratar ayudantes o estudiantes graduados para que sean parte del proyecto, que el proyecto tenga financiación para que esto sea viable. La descripción de la investigación. Ya esto para mí son las cosas más generales, que una vez se tiene toda esa información, simplemente va a encajar fácilmente en la propuesta. Es el título del proyecto, la duración. Pero una cosa que hay que mantener en mente es que se debe utilizar un lenguaje para una audiencia científica con especializaciones en ciencias sociales, pero no necesariamente especializada en el tema de investigación. Entonces, se pide que por favor no se utilice un lenguaje tan técnico que los evaluadores que no sean expertos en ese tema no entiendan. Entonces, ahí también hay... Eso es otra diferencia con alguna propuesta para algún proyecto académico normal que harían a una revista indexada. Paso 10, el resumen del proyecto. Este es un abstract académico de 150 a 250 palabras. Eso sí sería igual como se haría en cualquier proyecto académico. Una vez se tiene esto, se habla ya de la composición del equipo de investigación. Entonces, está el investigador principal y todos sus colaboradores. Se incluyen los nombres, afiliaciones, ciudadanía, información de contacto. Se establece quiénes de ellos van a necesitar el estatus especial juramentado o SSS, por sus siglas en inglés. Y este es un requisito para quienes quieran acceder al FSRDC. De esto hablamos también en la anterior. Y si alguna persona tiene alguna pregunta sobre esto, con mucho gusto la puedo responder. Pero básicamente es como una revisión de los antecedentes de las personas para saber que es seguro otorgarles acceso a estos datos altamente restringidos. Deben haber sido residentes de los Estados Unidos por los últimos tres de los últimos cinco años. Entonces, así sea estadounidense, pero ha vivido en otro país por los últimos cinco años, no podría tener este estatus especial juramentado. Pero de nuevo, esto podemos hablarlo más en detalle con las personas que estén interesadas en un proyecto. Nuevos investigadores pueden ser añadidos en el transcurso del proyecto. Entonces, esto simplemente requiere un formulario que se llena y se pueden añadir tantos miembros sean necesarios. Entonces, no es indispensable que se tenga esa lista desde el principio del proyecto. Por último, tenemos la presentación de la propuesta en el SAP. Se utiliza un formato que ya está establecido, que el administrador compartiría con ustedes desde el puro principio para que tengan una idea de exactamente cada una de estas secciones, cuánta información tiene que tener y cómo responderla. Y se envía la propuesta por el SAP en researchdatagov.com y eso es de lo que vamos, aquí vamos a arrancar el siguiente webinar informativo en septiembre. Por ahora, antes de pasar a la propuesta ejemplar, quería saber si tiene alguien alguna pregunta antes de seguir, alguna pregunta específica. Si no, entonces podemos pasar a hablar sobre la propuesta ejemplar. Parece que no. Entonces... No se sientan intimidados. Este es el resultado de meses y meses de trabajo entre un grupo de investigación y uno o varios administradores. Pero solo para darles una idea de qué tipo de cosas se tiene que enfocar una propuesta. Entonces, por ejemplo, tenemos toda la información general que ha hablado. Está en inglés porque tiene que ser enviada en inglés. En este momento, creo que no tenemos la capacidad de tener evaluadores en español. Ojalá lo tengamos en el futuro. Pero por ahora, las propuestas tienen que ser entregadas en inglés. Entonces, tenemos toda la información general. Después empezamos con el resumen. Y en el resumen, yo lo que he hecho durante toda esta propuesta es he resaltado algunas de las cosas importantes de tener en mente que hacen la propuesta muy efectiva y que toda propuesta debe tener. Hay muchísima información en esa propuesta que es específica de esa propuesta. Pero esa información, la que está resaltada, es la que generalmente toda propuesta debe tener. Entonces, por ejemplo, en el abstract se habla ya de las bases de datos que quieren ser utilizadas. Entonces, ¿cuál es la pregunta específica de investigación? Entonces, acá es el efecto que tiene el seguro de salud provisto por el empleador en los ingresos, los salarios de los empleados con universidad o sin grado de universidad dentro de las firmas. Entonces, eso es específicamente el tema de esta investigación y también incluye la hipótesis que tiene esta persona sobre estas relaciones. No voy a leerlo todo específicamente, pero para tener en cuenta. Entonces, se empieza, como dije, una de las cosas en las que más se enfoca el censo para proveer ese acceso a datos restringidos es en los beneficios que le puede dar esta investigación al censo. Entonces, de primerito, lo que tiene la propuesta es qué beneficios se le puede dar al censo. Entonces, estas personas escogieron, tenemos 13 criterios ya establecidos de cosas que se le pueden otorgar como beneficios al censo. Podemos revisarlos en particular si una persona tiene dudas sobre estos. Y estos todos están listados en las guías de cómo crear una propuesta. Entonces, en este grupo de investigación escogieron mejorar la calidad de los datos, que es el criterio 5. Entonces, como vamos a ver en cada párrafo, se dice específicamente, vamos a hacer imputación de las medidas de diferentes variables. Vamos a ver la calidad de estas imputaciones. Seguimos, esta propuesta, como dije, es muy específica, utiliza muchas bases de datos y de las más complejas que tenemos disponibles para los investigadores. Entonces, de nuevo, no es para intimidarlos, pero esta es una bastante elaborada y bastante compleja. La mayoría de las propuestas no son tan complejas como esta porque utilizarían datos demográficos un poco más simples, más sencillos de acceder. Pero quería mostrar una muy compleja para que se vea toda la información que debe tener. Otro de los beneficios que ofrecen para el censo son describir la población. Entonces, ese es el criterio 11. Y entonces, generan estadísticas de interés para el censo. Hablan de cómo hacer vinculaciones entre diferentes bases de datos que el censo de pronto no tiene en este momento. Y eso es un muy buen beneficio para el censo. Evalúan la validez de estos instrumentos, de los instrumentos de medición que los mismos investigadores crean para este proyecto. Y todo eso se menciona muy específicamente en la propuesta. Se dan los resúmenes de estadísticos, toda la parte descriptiva de las bases de datos. Y ya una vez se termina la parte de los beneficios al censo, se empieza con las preguntas de investigación. Entonces, estas preguntas de investigación ya sí son muy específicas de cada proyecto. Entonces, acá no resalte nada. Pero después se habla de cuál es el enfoque principal del proyecto. Entonces, hay información sobre números de conteos de las bases de datos, cuántas personas están disponibles, cuántas firmas, en qué años están disponibles, qué porcentaje de acceso se cree tener. Si este proyecto, por ejemplo, quiere hacer los estimados a nivel nacional. Entonces, de esta muestra que tanto representa de ese nivel nacional, cuántas firmas están incluidas, cuántos establecimientos. Y básicamente, lo principal en lo que se va a enfocar el proyecto y qué se quiere lograr con este proyecto. Entonces, acá de nuevo se vuelve a la conceptualización principal de los metas de este proyecto. Después pasamos a la metodología que, de nuevo, para esta propuesta es muy, muy extensa porque el tipo de beneficios que ellos ofrecen al censo son muy complejos y requieren muchos pasos. Entonces, piensen que la metodología tiene que ser muy específica, tiene que describir todo, pero no va a tener que ser tan larga como esta si no piden todos los datos que ellos piden. Entonces, esto es muy específico de esa propuesta. Entonces, no resalte nada. Pero sí empezamos a ver cosas muy comunes como preparar diferentes bases de datos que no están hechas. O sea, son limpiezas de datos específicas que hacen para un proyecto, lo cual le beneficia al censo. Construyen diferentes medidas, hacen cómputos de diferentes variables, las cuales se utilizarán en los modelos. Sí, más computaciones. Después, link es la vinculación entre diferentes datos que ofrece el investigador o el censo los tiene, pero no los tiene vinculados. Unen diferentes bases de datos, vinculan. Entonces, como ven, cada párrafo es muy específico en decir lo que se va a hacer. Entonces, los instrumentos creados también son vinculados. De nuevo, las bases de datos que dan los investigadores también son vinculadas con las bases de datos del FSRDC. De nuevo, o sea, como ven, es algo repetitivo, pero cada párrafo tiene algo específico, una acción específica que se va a hacer. Que muestra la validez de esta propuesta. Ok, y otra cosa que es importante durante la propuesta es que se sepa, y eso es algo que se determina con el administrador y con el conocimiento que se tiene de las bases de datos disponibles públicamente, es, se ven las cosas que le faltan, las cosas que no, de pronto no son como se quisiera para la investigación, las cosas que no se tienen y que no se van a tener, no se van a obtener. Hay que reconocerlas en la propuesta para que también demostrarle a los evaluadores que los investigadores saben estas falencias y están dispuestos a ver otras formas de resolverlas o que estas falencias no afectan la viabilidad de la investigación. Entonces, es importante poner ese tipo de cosas. Bueno, seguimos con los beneficios, son más imputaciones, más vinculaciones, más diagramas de imputación y se incluyen acá también descripciones muy específicas de los modelos probabilísticos y utilizando, digamos, regresiones lineares que incluyan las ecuaciones de dichos modelos. Eso es importante, se incluyen las ecuaciones para que cuando una vez se tenga acceso a ya los datos restringidos, solo sea coger estos ecuaciones y aplicarlos a los modelos restringidos y se obtienen resultados mucho más fácil, que no sea como que durante el tiempo que se está utilizando acá en el laboratorio crear este tipo de modelos ya es una pérdida de tiempo. Si ya lo tienen creados porque, como dije, la mayoría de los bases de datos están disponibles públicamente, entonces solo es transferir esos mismos modelos aquí al FSRDC. Entonces, se ponen, de nuevo, este proyecto tiene muchos, muchos modelos que va a hacer. Entonces, esta parte es bastante larga, pero como ven, están todas las ecuaciones de cada modelo especificado. Y también la creación de los instrumentos específicos, sí, algunos tipos de variables de medición que van a utilizar para ver las relaciones entre sus variables de interés. Entonces, más ecuaciones, esto ya es muy relacionado a las experticias de cada persona en su campo. Entonces, más instrumentos y otra parte importante es evaluar qué tan rigurosos, qué tan robustos son estas imputaciones y estos instrumentos y todo lo que cree esta metodología. Entonces, se hacen test de lo robusto que sean y todo esto es importante incluirlo, esto es importante incluirlo porque le demuestra a los evaluadores que el grupo de investigación tiene conocimiento de evaluar de qué tan válidos son sus modelos. No solo la viabilidad del proyecto como tal, sino la validez de los estimados. Ok, entonces, vamos a saltar la metodología y el siguiente paso es una lista de todos los datos que se pidan. Esta lista viene directamente del SAP, del portal de aplicación. Y cada base de datos va a tener los años que se piden. Y es importante decir, si se esperan que salgan nuevos datos en años futuros, poner una pequeña descripción al final que diga hasta tal año o cuando estén disponibles más años. Ok, entonces, pero esos son el tipo de cosas que ya se discutirían con el administrador para asegurarse que todo sea correcto. Como ven, este proyecto pide muchas bases de datos, por eso es tan compleja su metodología. Aquí se dice la necesidad de los datos restringidos. Esta sí resalta varias cosas porque es muy importante para todos los proyectos hacer una descripción muy específica de, por ejemplo, esto. No hay datos públicos disponibles de tal cosa, de estos, de estos vasos de datos que estén vinculadas con esta otra base de datos. Sí, es este tipo de declaraciones. No hay variables públicas, no hay datos públicos que incluyan esta información. Sí, hay variables que son claves para mi investigación que no están disponibles públicamente. Por eso digo que es muy importante que el investigador y su grupo de investigación sean expertos en lo que está disponible públicamente. Entonces, se dice, estos resultados son cruciales para mi estudio. No existe datos públicos que los investigadores puedan observar sobre tal y tal cosa. Necesitamos niveles de datos al nivel del empleador que solo están disponibles en estos datos restringidos. ¿Y para qué? Pues para poder mejorar la calidad de estos datos restringidos como beneficio para el censo. De nuevo, siempre se tiene que mantener ese enfoque en que todo esto es para un beneficio del censo. Entonces, esta metodología está totalmente limitada por el acceso que tenga o no. a estos datos vinculados. Ahora pasamos a los datos que puede dar a disposición el grupo de investigación. Entonces, acá se listan todos los datos que este grupo de investigación trajo consigo al FSRDC. y una explicación de cómo estos datos son útiles para los objetivos que tienen y cómo se van a vincular, cómo tienen un plan válido de vinculación con los datos del censo. Una cosa que hace este proyecto que me parece muy bueno y lo recomiendo para todas las propuestas es crear un mapa conceptual de esta vinculación de datos, sobre todo cuando es algo tan complejo. Entonces, acá, por ejemplo, ellos utilizan el LDHD como su centro, es de donde quieren obtener más información. Pero ahí hablan de cómo se vinculan todas las bases de datos externas y también internas acá del censo, que ellos tienen acceso, y qué variables se van a utilizar para esta vinculación. Entonces, acá dice, hay vinculación por condado, vinculación por el identificador empresarial, por el identificador de la firma. Entonces, es un muy buen diagrama y que le demuestra a los evaluadores el gran conocimiento que tienen estos investigadores sobre las bases de datos. También una cosa importante que recomiendo que todas las propuestas tengan es un conteo de la muestra para demostrar que los investigadores saben que puede que haya algunos riesgos de divulgación. Entonces, hay unos mínimos que se deben mantener. Entonces, acá este conteo tiene un total de 1.329.000, lo cual no representa un riesgo. Podemos hablar más específicamente de qué empieza a representar un riesgo. Y 976.000 observaciones. Entonces, un evaluador mira esto y dice, ok, este estudio tiene suficientes personas para no crear ningún riesgo de divulgación. Entonces, lo hace más viable. Lo último es que se escribe qué tipo de output, o sea, qué tipo de resultados se quieren obtener con este trabajo. Entonces, en estos investigadores hicieron esta tabla muy específica. Si ven acá, el resultado a la derecha, en la última columna, es tablas. Ellos van a querer muchas tablas que van a tener descripciones estadísticas, los estimados de los diferentes modelos, las estimaciones, todas esas diferentes resultados, todo se va a presentar en tablas. Y esto es lo que normalmente tendemos a dejar salir del FSR y sí, o sea, lo que se pueda divulgar, ya una vez haya pasado por revisión de divulgación, es tablas que los investigadores utilizan en sus papers, en su análisis académico, en lo que quieran utilizar, como ven, en la última columna solo se está pidiendo tablas y algunos gráficos, pero estos gráficos también van a estar tabulados. Normalmente no nos gusta que se divulguen gráficos ya hechos, sino la tabulación de estos gráficos para que el investigador después lo vuelva a gráficos en su paper. Ok, ya otro tipo de productos que da, para cerrar, productos que da la propuesta es estos research papers, o sea, los trabajos en las revistas académicas indexadas, reportes técnicos, estos son requisitos del censo, se tiene que crear un reporte técnico al final de todo el proyecto, esto ya no es la propuesta, sino al final de todo el proyecto, es un reporte técnico de qué vínculos entre bases de datos se lograron hacer, cuáles no, cómo se llevó a cabo esta vinculación, ese tipo de información que va a ser muy beneficiosa al censo. Y ya, se cierra con la tabla, esta cronología que mencioné antes, y como ven, es muy, muy detallada, entre más detallada, mejor. Entonces, acá vemos los cinco años que llevará a cabo el proyecto, se pidieron 60 meses, entonces, cada año, cuál es el plan, cuáles son las tareas y los objetivos de cada año. Entonces, en cada fila vemos, desde la limpieza de los datos, de validar las variables imputadas, crear diferentes medidas de los establecimientos, o diferentes paneles de desempleo. Toda tarea que se tenga debe ser incluida en este timeline, para que los evaluadores vean, sí, definitivamente este grupo de investigación está muy organizado, sabe qué va a hacer una vez entre al laboratorio, ya tienen un plan de trabajo muy bien establecido, muy realista, y podemos esperar estos resultados al final de los cinco años. Entonces, aquí vemos en el año cinco, ya se hace una certificación post-proyecto, se hace cualquier tipo de nota técnica, cualquier tipo de trabajo para cerrar el proyecto. Entonces, ahí está, y por último se incluyen las referencias. Entonces, esto ya nos lleva al final de la propuesta. Si tienen algún tipo de pregunta, por favor, háganla, con mucho gusto responderé, y si no la puedo responder ahora, podemos reunirnos después y responderla con más calma. Yo sé que es mucha, mucha, mucha información. Entonces, espero que hayamos logrado tener una idea de lo que se necesita para una de estas propuestas. Muchas gracias, señor Becerra, por esa presentación tan informativa. Vamos a entonces estar abriendo la sección de preguntas y respuestas. Por favor, escriba su pregunta en el Q&A. Para hacer una pregunta verbal, puede hacer clic en la pequeña mano web en la parte inferior central de su pantalla. Una vez llamemos su nombre, se le dará la oportunidad de desactivar el silencio de su micrófono y hacer su pregunta. Al activar su micrófono, por favor, digan su nombre y la organización a la que pertenecen. Es importante que sepan que pueden haber preguntas en las que no vamos a tener una respuesta inmediata, pero estaremos tomando notas de las mismas y enviando la respuesta por correo electrónico lo antes posible. Tengo una pregunta por aquí, señor Becerra. Si nos puede explicar un poco más sobre las tarifas de acceso, teniendo en cuenta que para el censo la mayoría de las bases de datos no tienen costo, pero para otras agencias fuera del censo sí. Bueno, esa es una pregunta importante. Normalmente, normalmente cuando recibimos los administradores esa pregunta, nosotros no manejamos nada de esa parte de tarifas y costos y eso. Tenemos una idea y la razón por la cual no la respondo es porque cada FSRDC tiene unas tarifas diferentes, tiene unas reglas diferentes, porque estas son establecidas por la institución que alberga el FSRDC. En el caso de Seattle, hay una tarifa anual que se puede dividir por los meses para acceso a la silla, a la mesa de trabajo como tal dentro del laboratorio, pero el acceso como tal a datos del censo no tiene ningún costo. O sea, eso es ya parte del acceso físico al FSRDC, pero el censo no cobra ningún acceso, no cobra por el estatus, el Special Sworn Status, el estatus especial juramentado. Pero otras entidades estadísticas sí tienen un cobro. Por ejemplo, el NCHS es el de Estadísticas de Salud. Ellos en su página pueden ver los cobros que tienen, cobran también por el Special Sworn Status, cobran porque un analista cree las bases de datos que necesite el grupo de investigación, cobran por cualquier corrección. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y eso es algo que hablarían con el administrador en una cita. Pero sí, o sea, los cobros son diferentes. Entonces, muchas, en casi todos los FSRDC, cuando el investigador tiene una afiliación a la institución, o sea, es un profesor de planta o es un lecturer de más del 50%, o tiene una afiliación del más del 50%, es estudiante, estudiante graduado, la institución cubre los gastos de la utilización del laboratorio como tal. Entonces, es algo de, por eso se tiene que hablar con el director ejecutivo de cada FSRDC. Gracias. Tengo una pregunta. Aquí en el Q&A, ¿hay algunas áreas específicas que tienen definido ya el censo como área de investigación? No, o sea, básicamente estamos abiertos a cualquier área de investigación con tal de que tengamos los datos, con tal de que, por ejemplo, una persona estaba interesada en hacer datos sobre la parte agrícola de Puerto Rico y desafortunadamente en el FSRDC no tenemos acceso. Eso es manejado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, entonces ellos todavía no comparten sus datos con el FSRDC. Entonces, ya alguien que quiera hacer ese tipo de estudio no podría tener acceso al FSRDC. Entonces, otros que quieran hacer estudios geológicos, por ejemplo, no manejamos muchos datos geológicos, pero sí todo lo que tenga que ver con demografía, la economía, salud, todo eso sí lo manejamos y constantemente estamos añadiendo más bases de datos y nuevos socios, nuevos partners, que son los que nos dan sus datos para que nosotros los administremos. ¿Alguna otra pregunta, dudas que tenga el público? Pueden levantar la mano o pueden escribirla también en el Q&A. Tengo una persona con la mano levantada, si le pueden dar acceso para abrir su micrófono, por favor. Yo veo una que dice que las propuestas tienen que ser escritas en inglés. Sí, o sea, no sé cómo funcionará esto una vez abra el FSRDC de Puerto Rico, pero en algún momento van a tener que ser traducidas en inglés porque los evaluadores del censo, como dije, hay tres etapas de evaluación. Una por el administrador, que es con ese proceso iterativo de que el administrador da sus opiniones de la propuesta. Una vez se manda esa propuesta por el SAP, los evaluadores del censo generales evaluan la propuesta y ven, ellos son más expertos diciendo, no, esta base de datos no está disponible en esos años o cosas más técnicas. Y esos evaluadores, una vez determinan que la propuesta tiene buena validez, la mandan a los evaluadores especializados, que normalmente son tres evaluadores ya del campo de la propuesta, del campo de investigación de la propuesta y estos, pues, no se puede pedir que hable en español. O sea, de hecho, solo somos como tres o cuatro administradores que hablamos español, de los 31, y ya de los evaluadores de los proyectos en general, ninguno que yo sepa habla español y ya no sé, yo ni siquiera conozco quiénes son los que evalúan específicamente las propuestas por área. Entonces, en algún momento, de pronto la propuesta inicial puede ser en español, pero tiene que ser traducida. Afortunadamente, ahora con las herramientas de traducción de la inteligencia artificial o de Google Translate o todo, son bastante eficientes, bastante buenas, y yo me ofrezco, estoy dispuesto a revisar esas traducciones, ver que esté bien inglés, o sea, ayudar como sea posible. Gracias. ¿Dónde las personas pudieran conseguir los partners actualizados y las bases de datos que están disponibles? Entonces, en la página que está, perdón, no he puesto todavía, que ya voy a poner. En la página, si se busca en Google, por ejemplo, el Federal Statistical Research Data Center, FSRDC, lo que sea, aparecerá los vínculos, pero yo con mucho gusto puedo mandar los vínculos específicos de los datos disponibles. La forma más fácil de acceder a esto y ya acceder a una, a la aplicación como tal, del proyecto, es por el SAP, y la dirección es, si quieren la escribo, no sé si puedo escribirla en el chat. A ver, bueno, la podemos poner después, es researchdatagov.com. Entonces, researchdatagov.com, ahí está una lista de todos los datos disponibles. Gracias. Tengo una pregunta que dice, ¿cómo ser parte de los voluntarios? No entiendo muy bien la pregunta, si la persona puede explicar un poco más sobre qué se refiere. Gracias. ¿Cómo ser parte para recibir los datos? Entonces, este es el tipo de cosas que tendrían que hablar con un administrador. Entonces, por ejemplo, si un grupo de investigación me dice, tenemos en mente este proyecto, se empezaría con este proceso que acabo de presentar hoy. una propuesta preliminar, un resumen de dos o tres páginas. Así, o sea, para poder recibir acceso a los datos, se tiene que hacer una propuesta completa. Y gracias por esa pregunta, porque esto me recuerda mencionar, en este webinar no lo he mencionado, ¿cuánto tiempo tarda todo esto? Puede ser cuatro meses, solo la parte de la propuesta, cuatro meses para obtener el estatus especial juramentado. Ese, como ese background check. Y esos ocho, entonces estamos hablando entre ocho meses y un año para acceder. Entonces, es un proceso bastante largo, va a tomar mucho tiempo. Entonces, tienen que tener eso en mente y ser muy pacientes. Veo una pregunta que dice que si hay límite de fondos. Me imagino que eso se refiere a los fondos disponibles para los grupos de investigación para hacer una propuesta. Eso ya lo determina cada institución. Como dije, cada centro de datos en Estados Unidos es una entidad separada en cuestión financiera. es básicamente autofinanciado. Entonces, los investigadores que usan el centro son los que lo financian y la institución también tiene una financiación. Entonces, ya depende de cada lugar. No sé cómo funcionará esto en el que se va a abrir en Puerto Rico. Pero ya, eso se puede determinar después. cualquier pregunta que tengan relacionado a los fondos o preguntas más específicas, igual nos pueden escribir en el correo que está en el slide que presentamos, que está presentado, cualquier duda que tengan sobre, específica sobre los fondos o sobre los datos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta adicional? ¿Alguna duda? En el chat voy a colocar el correo electrónico donde nos pueden contactar por cualquier duda o pregunta adicional. Bueno, si no hay más preguntas adicionales, esto concluye el seminario web de hoy. Nos gustaría recibir su opinión sobre el seminario web. Después de salir de este seminario, verá una breve encuesta, así que gracias de antemano por su comentario. Agradecemos la participación de todos. Pueden desconectarse en este momento. Gracias. Muchas gracias a todos.